Pero cuando quiera. El hombre que trabaja y bebe. Déjenlo gozar la vida. Y que eso es lo que se lleva. Si tarde o temprano muere. El hombre que trabaja y bebe. Déjenlo gozar la vida. Y que eso es lo que se lleva. Si tarde o temprano muere. Ay. Después de la caja negra. Compadre. Que más nada se lleve. Después de la caja negra. Compadre. Creo que más nada se lleve. Todo es que tenga sus bienes. Que eso es lo que se lo hace bastante. Lo que se lo hace es lo más importante. Hay que gozar con mujeres. Ay. Que tarde o temprano muere. Y su bien no sabe que se los hace. Que tarde o temprano muere. Y su bien no sabe que se los hace. Vive pendiente en la parte. Y el no cuñado y hermano Y ya que el pobre es vinado Y una bóveda le hace Ay, es que trabajo bastante La tristeza y el guayabo Es que trabajo bastante La tristeza y el guayabo ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Eso!